Música Bueno, yo uso un móvil, un smartphone normalito, lo que sí uso mucho es el WhatsApp. Con preferencia YouTube, que es donde escucho música toda la noche. Todo el Facebook, no, todas las cosas que tiene Facebook, mensajes y cosas así. En las asociaciones de jubilados hay unas clases de informática que le enseñan a uno cómo funcionar con el móvil o cómo funcionar con el ordenador. Eso es interesantísimo. Pues me enseñó mi hija y mi hijo. Y después yo salseando, claro. Ay, ¿cuándo empecé? Ya de ser unos seis años. Estás al día de las cosas que ocurren. Estos son sus cumpleaños. Y no me tengo que preocupar de mirar el calendario. Poder acceder a los conciertos que nunca voy a poder ir. Con experiencia y experiencia. Contamos cosas que los jóvenes no saben. Los conocimientos que tiene la gente mayor que les puede ser útiles a ellos. Si nosotros contamos en nuestras redes lo que hemos vivido, pues que se den cuenta de lo que están viviendo ellos ahora también, ¿no? Yo me siento, desde luego, mucho más, mucho más vivo. Te llena el espacio vacío si estás sola. Toda mi familia no está aquí y recibo mensajes, muchos mensajes en WhatsApp. ¿Sabes de los amigos, de la familia? Es lógico, a mí me encanta. Supone que es un paso adelante las redes sociales, porque esto te arregla la vida. Sí, sí, sí. Es vital. Es muy bonito. Es una manera de vivir más feliz. Eso nos hace mejores. Nos hace mejores, sí. Sé que явla Đ alignment. No. Gracias por ver el video.